Situación de Miguel Ángel Pichetto, quien es precandidato a vicepresidente junto a Mauricio Macri. Bueno, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuál es la novedad? Es que va a renunciar al Consejo de la Magistratura porque justamente le reclaman entregar el puesto. El cargo no es de él, le pertenece al partido. Exactamente. Tras su salto a Cambiemos y esta conciliación, podríamos decir, y este pacto con el presidente Mauricio Macri para ser la fórmula a las próximas elecciones, Miguel Ángel Pichetto, senador y compañero de Fórmula de Mauricio, presentará hoy su renuncia al Consejo de la Magistratura. En su lugar va a proponer al senador de Chubut, Juan Mario Pais, que ya había sido integrante del Consejo, asumió en agosto de 2017. En relación a quienes cuestionaron su posible pérdida de imparcialidad en sus decisiones en el organismo, ahora que es candidato del oficialismo, el candidato a vicepresidente de Cambiemos dijo que ayer el padre y abogado del juez, Alejo Ramos Padilla, pidió mi recusación. Quiero decirle que Ramos Padilla tiene con mi presencia todas las garantías correspondientes en el Consejo. Pichetto estuvo ayer en la decisiva comisión de acusación del Consejo, que preside desde fines del año pasado. De hecho, su ausencia generó especulaciones sobre su continuidad en el organismo, algo que en su entorno, al menos hasta ayer, desmintieron.